Hola amigas, amigos. Bueno, esta semana nos ha conmovido, nos ha impactado el despido de trabajadores y trabajadoras de la agencia TELAM. 357 trabajadores y trabajadoras en todo el país que fueron despedidos. Y esto no solo afecta a una fuente de trabajo, no solo significa despidos, sino que es el vaciamiento de la Agencia Nacional de Noticias que tiene historia, que es una agencia federal, del Estado, pero parece que al actual gobierno no le interesa la pluralidad, la diversidad de los medios públicos porque tienen la cadena privada de medios, la cadena privada de medios oficialistas. Bueno, para hablar de eso invitamos a un compañero periodista, trabajador de la agencia TELAM en Viedma, Luis Alberto Díaz. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lucho. Lucho, sí. Lucho, uno de los tres miembros de la agencia. Somos los que caímos en esta feroz persecución, más que nada, porque fue una persecución ideológica, por más que lo quieran tratar de ocultar, y se nos dejó de lado. Bueno, como contabas, yo a finales del 2013 ingresé como corresponsal aquí en Viedma, en esta agencia que fue fundada hace cuántos años, aquí en Viedma, bueno, hace 43 años que está funcionando. 43 en Viedma, la agencia es de 1946. Sí, la fundó Perón. Claro. Para oponerse a los medios, a los grandes medios que estaban en esa época, él quería fundar una agencia que sea más federal, que esté incluido todo el país. ¿Qué? Algo que están dejando afuera. Lucho, pero además de despedirnos, hubo difamación, hubo acusaciones de que no trabajan, de que son vagos, parece que son todos kirchneristas. Al parecer somos todos kirchneristas, pero no se supo explicar, y los compañeros que tienen 30 años, ¿qué eran entonces? Menemistas, alfonsinistas, o sea, no se alcanzó a explicar eso. Cuando fue Lombardi hace días atrás, dijo en un momento que la corresponsalía de Viedma, 16 cables, o sea, cables serían noticias por mes. Explica eso. Claro, porque mucha gente no sabe cuál es el trabajo. Claro, dicen, no, solo los vagos no trabajan. ¿Cuál es el trabajo que hacemos realmente? Claro. Porque no saben, porque estamos ahí, nos ven, pero no saben realmente qué es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es producir noticias, enviarlas a través de un programa, que se llama un editor que tenemos nosotros. ¿Lo envían a través de una computadora? Sí, sí, la enviamos a Buenos Aires y ahí la reparten los medios, que están abonados al sistema, que es el sistema cablero. Claro. Lombardi el otro día dijo que, bueno, las corresponsalías tenían baja productividad. En el caso de Viedma, 16 cables, que es una falacia, una mentira. Nosotros con mi compañero estábamos mandando entre 6 y 4 mínimo cables por día, publicados. Ajá. Y después los que son eliminados, porque muchas veces nosotros enviábamos información, y el redactor de Buenos Aires creía que no era importante y nos ponía, no, esto es muy localista para la agencia. O sea, de ahí ya, hace unos meses atrás, se empezó a ver que ya no estaban frenando un poco la información. Ya se veía que hubo un freno, igual que las notas que manejaba Marcelo Ochoa, que es nuestro fotógrafo. Bueno, ¿qué le hace? Del 2016 que está efectivo, pero hace 15 años que está trabajando en la agencia. Antes solamente lo hacía como... Sí, vendiendo fotos. Sí, vendiendo sus fotos nada más. Entonces, en este último tiempo, ustedes recibían indicaciones, instrucciones de los editores y de sus jefes desde Buenos Aires. ¿Y qué noticias les pedían o cuáles no les interesaba? Por ejemplo, las que pedían más era el plano político, todo lo que tenga que ver con la política nacional, más que nada con el oficialismo. Esas noticias eran como importantes para ellos. Pero si uno enviaba una marcha, como las que hubo acá en Vierna, marchas numerosas, los casos policiales que hubo, eso es como que no, te la eliminaban o solamente vos hacías una producción. Te pedían mínimo 3.500 caracteres. Estamos hablando de unos 5 o 6 párrafos. Y ellos lo editaban y te dejaban dos párrafos nada más. O sea, te iban recortando tu información que vos hiciste, testimonios, todo eso lo sacaban y dejaban una nota así como de poca importancia. Si es que la publicaban o si no directamente te la eliminaban, a nosotros nos aparece eliminado, publicado. Y cuando es muy buena la mandan a cartelera, que era la que sale en la página web, el portal web de Telam. Nosotros estábamos mandando aproximadamente dos, dos por cartelera, una yo y una mi compañero, por semana. Bueno, pero no es mentira esto, que 16 cables es muy poco. O sea, estamos mandando, según el ministro, o Poussat, enviábamos una cada dos días. Poussat es el presidente de la agencia, que tiene una historia, porque había sido presidente de la agencia en la época de La Rúa. Lo echaron. Fueron los trabajadores que lo echaron porque él tenía un plan de cerrar la agencia, lo que está haciendo ahora, básicamente. Quiso cerrar la agencia y fueron los empleados que se opusieron y lograron echarlo. Y al mismo tiempo, por esto, él hizo un juicio al Estado y cobró un dineral, una plata importante. Y ahora lo volvieron, cuando entró este nuevo gobierno, lo volvieron a reincorporar como presidente de la agencia de nuevo. Yo estuve con él, hablé con él, nosotros tuvimos una capacitación. ¿En estos días? En Buenos Aires, que enviaron a todos los corresponsables de las provincias a capacitarse una semana en Buenos Aires. Ajá. Intensa, era de las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. Ajá. Y en ningún momento se habló de despidos ni nada, sino que al contrario. Pero era una entrevista tipo examen. Era como un examen de la escuela, claro. Ajá. Con el rigor de un profesor a un alumno. Ajá. O sea, te preguntaba y vos tenías que contestar. Ajá. Y así fue la entrevista que tuvimos con Puzá. ¿Y eso se dio con muchos trabajadores, con todos? Sí, la gran mayoría que fueron a estas. La gran mayoría. Sí, sí. Fuimos por tandas. Primero fue mi compañero Javier, después me tocó ir a mí. Ajá. Pero siempre fue, o sea, la buena predisposición. Era un buen trabajo. Incluso siempre nos llamaban, qué buen trabajo que hacen, muy buena esta nota. Ajá. Y resulta que, bueno, a partir del 26 de junio pasado ya no empezamos... ¿Cómo les comunicaron el despido? Y esto empezó el 26. El 26 de junio, cuando el titular de medios públicos, Lombardi, en declaraciones radiales, confirmó que iban a haber 354 despidos. Ajá. En tela. Que más o menos, en porcentaje sería el 40% del plantel. Ajá. Estamos hablando de 900 trabajadores aproximadamente. Claro. Lo que están haciendo es vaciando, lo que están haciendo es vaciando. Bueno, esto empezó el 26 de junio pasado y, bueno, empezaron a llegar los primeros telegramas a los despedidos. Ajá. Ahí los trabajadores hicieron un... ¿A ustedes les llegó aquí el telegrama? No, 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 a mí me llegó recién la semana pasada, el viernes pasado. Ajá. Bueno, toda esa semana hubo incertidumbre, muchas personas estaban como en un limbo que se dijo, porque a algunos les llegaba el telegrama y a otros les llegaba un mail, un mail salvador, que era lo que estamos esperando todos. Fue una semana, para los trabajadores de TELAM fue pero cruda. Le llegaba un mail dándole la bienvenida a la nueva agencia. Que decía, bienvenida a la nueva agencia. Ajá. Contamos con vos, confiamos en vos. Ajá. Era el lema. Ajá. Y al resto, un telegrama. Un telegrama que dice solamente por reestructuración, está vinculado de la empresa y nada más. No decía ley, nada. Ajá. Y bueno, fue hasta el viernes, el viernes 29, no, sí, el 29, que ya se nos depositó esta plata. La indemnización, la liquidación final. Entonces, los que estaban en el limbo, esos trabajadores que estaban ahí en el limbo, que no sabían qué iba a pasar, ya eran despedidos, pero sin telegrama, sin mail, sin nada. Solamente una plata indemnizatoria. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Hay movilización en todo el país? ¿Reclamos? ¿Hubo una audiencia, una reunión en la Cama de Diputados? Por suerte, los trabajadores salieron todos a marchar. A mí me tocó ir a la marcha que hubo el jueves pasado, en Buenos Aires, una marcha grandísima. Cerca de 5.000 trabajadores de prensa. Y nos reunimos en el obelisco y marchamos por la Avenida Corriente hasta el Centro Cultural Kirchner, que es donde tiene la oficina Lombardi, que supuestamente quiere armar una nueva agencia paralela ahí. Todo indica que está armando una agencia paralela en ese lugar. Ahora, por el momento, aquí los trabajadores, en el caso de Viedma, estamos haciendo actividades todos los días para que esto se visibilice y no quede en el olvido. Por ejemplo, ahora están pasando una noticia de un cantante que está preso, un músico que mató a un amigo y están tapando muchas cosas que están pasando con esta información. O sea, es como que el Mundial no le sirvió, bueno, venga, esto no sirve. Y es raro que todavía no sacaron a Nisman, porque siempre es como que Nisman... Cuando hay mayor problema... Incluso cuando fue ahora Lombardi, estuvo en Cámara de Diputados, se habló de Nisman. Es como que uno lo sacó así, es como que lo sacan así. Bueno, lo cierto es que la agencia está de hecho paralizada. Sí, sí, la agencia, incluso los compañeros que han recibido este mail, se solidarizaron con los otros compañeros y nadie está trabajando. Sí hay una permanencia pacífica en las instalaciones, que es lo que se denunció, hicieron una denuncia, como que los trabajadores tenían tomada las instalaciones, ellos no podían ingresar y esto es mentira. Las instalaciones están haciendo una permanencia pacífica. ¿Y con la agencia de Viedma qué pasa? Y aquí en Viedma nosotros estamos cumpliendo nuestro horario habitual. Claro. A mis compañeros tampoco les llegó el telegrama, a mí sí me llegó. No, creo que al fotógrafo también les llegó. Pero nosotros estamos cumpliendo nuestro horario habitual, hacíamos intervenciones artísticas, incluso hoy hubo tango. Pero nadie se presentó a, digamos, devuelvan la llave, qué va a pasar con la agencia, qué va a pasar con el local. Por el momento ninguna autoridad se ha expresado. No sabemos lo que va a pasar. Pero es probable que se cierre esta corresponsalidad. Son seis ya las corresponsalidades que quedaron sin personal. Y ustedes, a nivel nacional y los gremios de prensa, estamos denunciando que esto significa desmantelar los medios públicos. No les interesan los medios públicos. Evidentemente no es algo que les interese a este gobierno. Lo que quieren es, bueno, callar las voces. Callar las voces que hay en el interior del país. Es como que todo lo importante es Buenos Aires. Y bueno, ellos tienen su propia red de medios. Claro. Se manejan con ellos. O sea, que no les importan los trabajadores de tela. Y la gente es ciega también, se enceguece con esto. Porque no quiere ver que somos trabajadores. No somos ñoquis o acomodados como quieren hacernos ver. Porque mucha gente, yo he leído comentarios, ¿no? Estas personas, ¿por qué lo vieron a defender? ¿Qué hacen? Incluso aquí en la comarca, viendo a Patagones. Uno ve las noticias que nos han hecho los portales. Y cuando se va a los comentarios, mucha gente no sabe. O sea, que esto que son ñoquis arreglados, son kirchneristas. O sea, somos trabajadores de prensa que hacemos nuestro trabajo profesionalmente. Nos formamos para esto, para trabajar. No es que estamos ahí. Bien, Lucho, gracias. Nuestra solidaridad con ustedes, con los trabajadores despedidos. Y nos vamos a mantener atentos. La comunicación es un derecho humano, no es un simple negocio. Y los medios públicos, como los medios comunitarios, populares, ocupamos un lugar para garantizar diversidad y pluralidad. Esa es la función del Estado en materia de comunicaciones. Diversidad y pluralidad. Y en los despidos, atentan contra eso. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Agradecemos a nuestro compañero Néstor y también la participación de Luis Díaz y este detalle que nos ha brindado respecto de la situación de los trabajadores despedidos de la Agencia de Noticias del Estado TELAN. Esperemos que se pueda avanzar y se pueda resolver esta situación por el bien. Primero por los trabajadores y la reincorporación, pero además por la continuidad de la agencia y la corresponsabilidad aquí en Viedma y en todos los lugares de donde este gobierno intenta retirar la presencia del Estado a través de la información o de un medio de información, en este caso a nivel nacional. De esta forma llegamos al final de este resaltador. Nos vamos a encontrar la semana próxima para volver a repasar, a resaltar aquellos temas que consideramos importantes y que ocurren en los últimos días. Quédense en la programación de NTV y que tengan una excelente jornada.